¡Shh! 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 No me hagas shhh, porque me dan ganas Bueno, muchachos, aquí es ¡Arránquense! ¡Eh! No, 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 no Que se arranquen con la serenata ¿Cómo se llaman? Bueno, señor, antes éramos los infames del norte Pero luego le dimos un cambio al grupo y fuimos a la banda del reflujo Luego el grupo Pozole Estuvimos a punto de sacarnos un disco de platino ¿De verdad? Sí, pero nos vieron y lo tuvimos que regresar Ahora somos el trío Los Sancho Ahora somos un tío de cuatro ¿Cuatro? Pues será tres y medio Bueno, es que uno se tenía que salir y lo echamos a la suerte Y el que perdiera se salía Perdió el chiquilín, pero como los instrumentos son de él Pues lo tenemos que aguantar Bueno, ya, ya, ya Órale, empiecen Bueno, pero pues, ¿cómo vamos a empezar a tocar? Necesitamos datos de la susodicha, no sé, de la señorita Pues a ver si es señorita ¡Oígame, no sea idiota! ¡Otosoto, menso! ¡Ya, órale! ¡Toquen algo! Pero díganos qué le gusta que le toquen a su novia ¿Qué tal si le tocamos la cucarita? ¡Oígame! Miren, canten, canten una canción que sea apropiada Una que en cuanto la escuche Levante su cuerpo de la cama Y asome su bella figura Ya, ya, las tenemos, ¿verdad, muchachos? Venga, órale ¡Que se pare la bola! ¡Mira, pelotero, que 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 se pare la bola! ¡No! ¡No! ¡Canten algo apropiado para una mujercita dulce y pura! Para que ella sepa lo que yo quiero de ella, ¿eh? ¡Ah, pues, venga, venga! ¡Ya, ya, ya, ya se me entendieron! ¡Tengo un amor! ¡No, no, no, no! ¡Eh, no, no! ¡No! ¡Eh, no! ¡No! Algo 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 que hable de que ella siempre va a ser la única mujer de mi vida ¡Ah, ahí está, ahí va! ¡Ándele! Tres veces te engañé Tres veces te engañé Tres veces te engañé ¡Te estás oyendo, inútero! ¡Esto no! ¡No! ¡No! ¿Cómo? Miren Canten una canción con la que nos identifiquemos los dos ¡Ah! ¿Ya? Venga ¡Un, dos, tres! ¡El orangután! ¡No, no, no, no! ¡Ey, ey! ¡No me entienden! ¡No me entienden! ¡Ey! ¡Ey! Lo que yo necesito Es que hable Es que canten una canción que hable de manera sublime De todo lo que yo le quiero ofrecer ¡Ah, pues, lo que he dicho! ¡Venga, muchachos! ¡Venga, venga! Cuatro Es la boa Es la boa No, 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 no No, no, no exageren, yo no vivo tan lejos ¡Ah! Había en la fuente, había un chorrito No, 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 no Tampoco, tampoco, tampoco No, no me entienden, ¿verdad? Cántenle algo Que le llegue al corazón ¡Ah! ¡Ah! ¡Eso es el que se escucharía! ¡Venga, venga, venga! Es que me sube el colesterol Mamá Me sube el colesterol Oye, no, 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 aquí no Aquí al único que se le sube el colesterol es a usted, óigame Esta señorita Es mi novia La quiero mucho Y le traigo serenata para demostrarle mi amor Lo que yo quiero Es que con esta serenata mi novia caiga rendida a mis pies ¿Me entienden? ¡Ah! ¡Vámonos, muchachos! ¡Venga, venga! ¡Venga, venga! ¡Ya! Página blanca fue mi corazón Mi corazón donde escribimos una página de amor De amor, de amor Ven, 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 ven Ven, ven, ven ¡Dúlce a mí! ¡Venga, ven! Ven a darme los besos ¡Chale, hombre! ¡Te emberranto, hombre! ¡Vendan a cantar! O por lo menos Eches una que no se sepa ¡Perro! Señor, señor Por favor, baje la voz Si es que le traigo serenata No, baje la voz Usted Está uno Pernoteando Oiga, vea Usted a mí no me calle ¿Quién se cree que es? No, no te voy a callar Te he hecho baboso ¿Quién cree usted que es? ¿Va a callarme? Yo soy su padre, güey Soy su padre ¿Su padre? Sí, sí ¿Quieres ver el ADN? No, le creo Le creo, le creo ¿Saben qué? Ahí nos vemos Cándan regacho Con razón son los anchos Porque nos ponen El cuero Son los anchos Con razón Lo estaba buscando mi mamá Mire, joven Nosotros tenemos una canción Que ha sido un éxito Sí Se la quisiéramos tocar entre todos Ay, pues la verdad Sí me gusta Sí me gustaría Primero cántenle a mi novia, ¿no? Vamos a ver que su novia Cae rendida a sus piezas Venga, venga, venga Venga, muchachos Venga Qué bonito, qué bonito Esos dientes tan brillantes Aunque solo Tengas tres Tengas tres Esas piernas tan suaves y bonitas Aunque te apesten los pies Te apesten los pies Y esa boca que me dice que me quiere A pesar del mal olor Son las cosas más bonitas y tan lindas y preciosas De tu amor Eso me gusta de ti Por eso te quiero Eso me gusta de ti Tu olor a suadero Así, 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 te quiero Mi amor Mi amor ¿Qué te pasó? Pues no sé, mi amor Yo acabo de llegar Ya ven, mi joven Cómo sí cayó rendida a sus pies Ahora sí se la tiraron Muchachos, ahora sí Arránquense Vámonos ¡No, no, 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 no!